Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba, gracias a Dios un encuentro más con uno de nuestros principales colaboradores que nos asesora, que nos orienta, que nos dice cuál es el rumbo que está tomando la política dominicana en nuestro país, un conocedor con uno de los olfatos más agudos que tiene el país a la hora de hacer los análisis y proyecciones de los pocos analistas políticos que vienen del futuro. Aquí está el doctor. ¿De dónde viene? Del futuro. ¿Qué viene de ellos para que trae lo que viene del futuro? Está bien, eso se agradece. Hola, doctor. Hola, Nobel. ¿Usted como doctor debería hacerme una recomendación? Gárgaras, gárgaras de agua de sal por la mañana y por la noche. ¿Y ya? Tranquila, ya eso es todo. Es bueno que usted lo diga porque hay gente que se toma antibióticos. No, tú eres loco. Tú ves, es importante. Doctor. Además, yo no soy otorrino. Dalbert Polanco es el que usted tiene que llamar. Doctor, en estos días ha aparecido la información de que próximamente el ex, el ex embajador dominicano, el ex embajador norteamericano en la República Dominicana, Buster, ¿no? Bradley Brewster. Brewster. Nunca supe decir bien su apellido. Dijo que el próximo embajador tiene una agenda muy clara. Mira, mira, entre la agenda muy clara está Haití. No me gusta cambiar tu agenda de tu programa que es de ustedes. Pero quiero decir que me pasé sábado y domingo. Haciendo cuadritos y dividiendo temas y épocas y preparé todo lo que voy a hablar mientras la situación más o menos se perfile como lo de ahora. Y una es justamente eso. Dice Estados Unidos. Sí. Realidad. líder regional, líder mundial. Dependemos de ellos. Tenemos siempre una dependencia desde 1865 que quería la Bahía de Samaná hasta ayer. Que y tu rugi y de rugi que es el apellido. Antes de tomar posesión. Ya estás. Ya está diciendo lo que él va a hacer aquí. Y que no sabía que esas eran atribuciones de él. Porque está hablando que va a trabajar conjuntamente con el presidente contra el tráfico de armas. Contra a favor de Haití. Sí. Bueno, cuando yo veo eso, digo yo, pero él se ganó ya hoy. Él puede ser perfectamente no aceptado por el gobierno dominicano. Porque ya él se declaró. Claro. Pero estamos acostumbrados a eso. Entonces, eso es uno de los puntos. El otro punto es desde Pastorino en 1994 hasta él, ahora que nombraron a esa persona. Que todavía uno tiene que esperar que el Congreso lo ratifique. Creo que ya lo ratificó, lo va a ratificar. O sea, nosotros tenemos una trayectoria que no obedece a ningún patrón diplomático de Estados Unidos. Dentro de lo que está ocho años con embajadores, agregados comerciales encargados de negocios. Ocho años y ocho años con embajadores homosexuales, con matrimonios homosexuales. Y tú dices, pero eso no es malo, no, es todo lo bueno que tú quieras, pero es raro. Y como que no es típico, ¿verdad? Que en nosotros del 94 no hayan pasado todas esas cosas. Hubo una persona, que fue el último, que duró tres meses. Duró tres meses y no se sabe ni por qué lo pusieron ni por qué lo quitaron. Entonces, no tienen embajador aquí desde que se fue la Bernstein. Tienen provisional y cosas. Entonces, mira, y espérate. Ayer regresó de Ucrania el señor presidente de la República. Cierto. Donde fue a darle solidaridad a Ucrania frente a Rusia. Pero resulta que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Rusia. Y no se han roto. Y no tenemos con Ucrania. Nosotros no tenemos embajador ucraniano aquí, pero tenemos embajador ruso. Encargada de... Tenemos relaciones con los rusos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que un presidente recién el ex reelecto arranque a Ucrania con tantos problemas que tenemos aquí? ¿De qué solidaridad? Mira, a veces me dicen, ¿y por qué Anabel y Osuna te invitan? Digo, ¿sabes por qué? Porque yo le digo algo diferente a lo que le lleva a mucha gente. Yo siempre traigo una cosa. ¿Y tú sabes lo que se me ocurrió hoy? Hipólito Mejía tuvo que dar guardia a Irak. Le dio, mandó guardia dominicana a Irak. ¿Pues sabes por qué? Sí, ¿por qué? Por Quirino. ¿Cómo así por Quirino? Porque... Oh, pero Quirino era el jefe de campaña de Hipólito Mejía en el sur. Lindo. Y otra cosa. Y si a mí se me ocurre que están usando a Gutiérrez para poner a Luis a hacer lo que le dé la gana a ellos. Usted va a Ucrania a solidarizarse con... Porque Gutiérrez dijo de todo. Y tú me dices, pero eso no es verdad. Dime por qué no es verdad. Entonces yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy preocupado. Yo quiero que usted sepa que este tipo de programas son buenos para dos cosas. Para poner a los otros a hablar. Para poner a los otros a hablar. Por ejemplo, ahora pasaron las elecciones. Nadie ha hablado de las elecciones. Mira, en Santiago hay un fiestón. ¿Por qué? Porque ganó Luis. Y Luis ha convencido a todo el mundo de que es santiaguero. Y la dice Luis. Y los empresarios son todos del gobierno todito. Entonces la chercha entera es de ellos. Y los tres grandes, porque allá hay tres cuartos bates. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso no se ha mencionado. Fieta y mañana Gallo, todo el tiempo. Están felices. El ministro de Agricultura. Manuel y Felito. Y Capellán. ¿Qué? O esos son la gente del gobierno, están felices. ¿Y esa no era la gente de Leónel? ¿No era la gente de Leónel? Que Leónel. Que ellos hicieron socio a los dos. Esos tigres hicieron socio a los dos presidentes. Y a Hipólito también. Explique eso. El grupo de Santiago. Félix García. Manuel Estrella. Manuel Estrella. Y Capellán. Hicieron una obra política económica que fue que los tres últimos presidentes. Leónel Fernández y Hipólito Mejía y Danilo. Danilo y Leónel tienen intereses en cosas que ellos tienen. Por ejemplo, en el Jón. No, en el Jón no. En el Jón no. Pero coge los constructores de Santiago. Mícalo. ¿Quién hizo a Mícalo? ¿Desde cuándo Mícalo es constructor? ¿Desde cuándo Felito es suplidor? Felito es el mejor agroindustrial de aquí. Pero Felito y aquí hay asfalteros también, santiagueros. Y cogieron a Santiago y se lo pusieron mejor. Y cogieron al pobre Abel y lo partieron en dos. ¿Verdad? Y le hicieron una ciudad, una ciudad que tiene de todo. Entonces, yo creo que temática hay mucha. Pero mucha, mucha, mucho tema que tú puedes coger. Estados Unidos, tú tienes ahí Haití, su política internacional. Mira, es una pena. Déjame ver si yo te lo tengo. El G7 se reunió, el grupo de los siete. Y esa gente hace tres días cerraron la reunión. Y si yo te leo las conclusiones, tú realmente te quedas. Déjame ver si esta señora, aquí está. Mira, lo primero es que fue en Italia la reunión de los G7. Lo segundo es que por primera vez el Papa como Estado fue al G7. Y habló de inteligencia artificial. El Papa. El Papa. Cuando se va, entonces termina la reunión y oye las conclusiones. Número uno. Bancos chinos dejen de financiar economía rusa. Dos. Deje de suministrar armas a Rusia, China. Reduzca su exceso de capacidad de producción de automóviles eléctricos. A Venezuela debe de garantizar la democracia porque los números dan a la muchacha con 50% de la votación. Y advierten de Irán que deje de ayudar a Rusia. No transfiera misiles balísticos ni tecnología relacionada. Ponga fin a actividades maliciosas de Medio Oriente. Liberación inmediata del buque de carga. Pero eso no es lo que yo quería decirle a ustedes. El G7. Metió ahí, pero como si tal cosa. Después que el Papa se fue. Ningún país solitario puede encarar los problemas del panel que se enfrente el planeta. Y apoyamos la igualdad de género empoderando mujeres y niñas de la comunidad LGBT. Esa vaina. Todo lo otro ensalada, eso es lo que querían decir. Ensalada. Metieron todo eso para terminar con eso. Entonces yo te digo, no es que nosotros estamos en favor ni en contra. Pero yo me pregunto. Juntar los siete países más grandes del mundo sin China y Rusia. Para llegar a esa conclusión. ¿Está fuerte? Yo no sé qué decirte. Y entonces coger al presidente de la república. Y a invitarlo a Ucrania. Imagínate, porque el trigo nos afectó. Don Julio, cambiando de tema. Su amigo Félix Bautista, que nos visitó en este programa. ¿Quién? Félix Bautista. Ah, Félix. Adelante, adelante. Adelante. Tiene un proyecto muy bonito. Ajá. Sí. Tiene el proyecto este de los votos. ¿Cómo llama la cosa? La del método de Homs. La reforma Homs. Entonces, oígame algo. Él dijo que Jaime Aristi Escudel. ¿Cómo lo trataste? ¿A él? Sí. Fue él. El duro fue él. Ajá. Porque yo. ¿Que Jaime Aristi le quería cobrar qué? Los gastos de abogado. Cuando Jaime Aristi escribió el libro. ¿Cuándo? Jaime Aristi. Escribió el libro. Escudel, sí. ¿Usted sabe que Félix lo demandó? Sí. Lo demandó y lo llevó a Estados Unidos. Ajá. Y él allá se retractó. Entonces, él dice, yo lo demandé en Estados Unidos y finalmente se retractó. Después, un buen día, Jaime Aristi se aparece donde Leónel Fernández, que quiere hablar conmigo. Dígale a Félix que me ayude con algo, porque yo tuve que pagar muchísimo dinero de abogado. Y él le dijo, bueno, Jaime, ese es tu problema. O sea, Jaime Aristi lo que quería era que lo ayudara. Con las costas de los abogados. Con el costo de los abogados. ¿Qué le parece a usted? No, a mí no me parece nada de eso. Esos son problemas. Eso fue Félix que lo dijo. Pero son problemas, sí, son problemas que pasan todos los días. Mira, tú esto, aquello. Pero yo te quiero decir algo de Félix, ya que tú lo trataste. Para mí, con Félix Bautista, primero, lo primero que hay que resaltar es que es un líder en la provincia de San Juan. Sí, sí, sí. De los pocos líderes locales que quedan. Lo demostró. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Y él narró ayer, hace, ayer lo repetí, pero hace unos días que estuvo allá y dijo que cuando yo le pregunté si él era un tránsfuga, porque acuérdate que él ganó en la boleta del PLD. Ajá. Sí. Me dice, el problema es que yo hice mi trabajo como PLD. Sí. Pero yo tuve la cortesía de ir a hablar con Danilo Medina. Sí. Él lo dijo aquí. Y le dije, mira, Danilo, yo tengo esta situación. Le dijo, Danilo, yo lo entiendo, pero hazme un favor. Ajá. Ayuda a Gonzalo. Sí. Sí, él lo dijo aquí. Y después tú te vas. Y yo sé que tú te vas ahí como quieras. Ese una, líder local. Número dos, algo que él no puede explicar y es, él es de los dominicanos que surgieron como personas ricas después que el PLD llegó al poder. En el 96. Que no pueden decir cómo hicieron la fortuna, aunque él no, aunque él dice que no lo tiene. Tercero, Feli Bautista, en el pleito que tuvo con Domínguez Berito en la Procuraduría, ¿te acuerdas? Sí, sí. Le dijo un malagradecívico. Él tiene una concepción medio rara con eso de las posiciones. Es decir, tú no estás hablando con un compañero de partido, tú estás hablando con un procurador que tenía que hacer su trabajo. Y la otra es que él cogió cuerda con Manuel Estrella por la posición de Nuria a principios, cuando Nuria comenzó a darle fuete. Pero él dijo que le aceptaría una entrevista. Porque él entendía que tú puedes controlarme lo que yo hago aquí. Y eso, hay áreas, por ejemplo, ni Nuria lo acepta, ni Manuel lo impone. Como me pone a mí, por ejemplo, Corripio en Coral. Jamás, jamás. Yo he recibido una sugerencia de, y mira que yo tengo dos o tres empresarios que yo no tengo con qué pagarle. A mí no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque cuando el programa ha estado en crisis, ellos le han tendido la mano a uno. Porque a veces hay crisis. Manuel, los dos Manuel, Manuel Estrella y Manuel Corripio. Y el dueño de Caribe Tour, José Hernández. Tengo un cuarto, pero ese me da trabajo porque es más duro, coño, que el diablo. ¿Cuál es? Feli Batista. Feli García. Feli García. Feli García. Feli García de Santiago. Seguro, el único. ¿Y en qué rubro él es empresario? Feli. Pero Feli es el empresario más grande de aquí. Creo que... Linda. Bueno, bueno. ¿Verdad? Yo siempre creí que él era socio de Hipólito en ese proyecto, pero lo portela fue a él que le vendieron, no fue a Hipólito. Ok. Así es que te quiero decir que se equivocó Feli con Nuria. No podía manejar este hombre. Y le pegó el FAO. Doctor, ¿qué le parece a usted esta situación que se ha dado donde el ministro de Vivienda, primero salió una información que daba cuenta de que se había gastado como 29 millones en comida, ¿no? Y después hacen la aclaración de que no fueron 29 sino 24 y que además de eso fue aprobado y se le dio seguimiento a través de compra y contrataciones. Sin embargo, en el fin de semana pasado, pues primero ocurrió eso y lo que más se le dio, más lo que la prensa hizo énfasis, fue en decir ese dinero sin dar la explicación. Cuando ellos hacen la aclaración, dicen, cuando tú lo calculas, cada plato salió como a 200 pesos. Sí, pero no. ¿Plato de comida? Sí, hay dos cosas. ¿200 pesos plato de comida? Eso es dándole nada. Eso se parece al tema de Ucrania. Es decir, nosotros tenemos, mira lo que pasa. No quiero, el ejemplo que voy a poner no es de buen gusto, pero es muy gráfico. Tú recuerdas que en los campos no hay servicios sanitarios, lo que existe son letrinas. Sí, cierto. Las letrinas hacen un hueco en la tierra, le ponen una caseta arriba y un cajón. Cierto. Y las familias comiendan a defecar por años ahí. Ahí sí. Llega un día en que se llena. Ay, Dios. Tú no le puedes decir al último que llegó que él llenó eso, sino eso fue un proceso. Ese joven que nunca he hablado con él. Carlos Bonilla. Sí, te voy a hacer una historia. Déjame. Primero, son cuatro años de gestión. Sí. Segundo, es una persona que tengo dos diferencias grandes con él y peleo todos los días porque no entiendo porque el hospital Padre Villini y Secanot, el que dirige José Joaquín Pueyo, no se han terminado, por diferencias con los contratistas. Pero las diferencias con los contratistas hay que resolverlos y se cogen cuatro años. Se necesitan cuatro años. Y aquí hay un problemita que yo se lo reconozco y es lo siguiente. Cuando un gobierno hace una obra y se pagan y se paga comisión y no se termina la obra, viene el otro gobierno y dice a mí no me interesa esa vaina y no hay comisión porque ya la dieron. ¿Entendiste? Sí, entiendo. Y eso pasa mucho. Ese muchacho es hijo de Pedro Bonilla y de Fanny Sánchez. Ese muchupapá fue el que hizo el proyecto de Vivienda Santo Domingo y Vivienda Santiago con el gobierno de Jorge Blanco, que no lo pudo terminar por el problema de la firma con el fondo. Y eso fue un fra... Y Balaguer, en una de sus bellaquerías, le dejó los dos proyectos sin terminar. Y creo que todavía hay apartamentos que no están listos. Y justamente cuando veo el comercial del Ministerio de Vivienda, veo que el hijo está haciendo 7000 viviendas, la misma cantidad que hizo el papá. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando hay un problema de esa magnitud de 7000 viviendas, que yo creo que deben revisarse, de un hospital que es el único lugar que el presidente cuando fue dijo, hay que reconocerle al gobierno anterior, este es el secanot. El padre Villini que tiene, el gobierno de Danilo y el gobierno de... Luis. Luis. De Luis, que tú no puedes pasar por la Santomé y no te pueden explicar qué pasa. Y estamos hablando de la letrina de cuatro años que se han comido ahí y no de ese problema o de esos problemas que son miles de millones de pesos. Ahora, cada quien, qué sé yo, cada quien trabaja en el renglón que entiende. Yo creo que el numerito de 24 millones que se comieron, que a lo mejor cuesta medio millón cada plato, a lo mejor es importante. Pero yo te digo, los dos hospitales de la capital, los dos hospitales, el Morgan y el padre Villini, del gran Santo Domingo, eran los más grandes, siempre lo fueron. Y de eso nadie le rinde cuenta a nadie. Doctor, ¿cuál es la verdad del asalto al Banco Popular? ¿De qué? Del asalto al Banco Popular. Un acto de... No, la verdad, usted la sabe. No, yo no sé ninguna. Ahí me pasa lo mismo que hablamos. Yo creo que el asalto del Banco Popular, la muerte del hijo de un luchador, como de un adeco, del de adoco. Ah, no, sí, sí. Son hechos delenables que tú no puedes. Pero yo creo. Y entonces el muchacho que era marido de qué sé yo quién y que era homosexual. Porque el morbo es lo coño lo que está funcionando aquí. Una pila de tígeres que se ponen a inventar vainas. Lo que pasa es que eso pasó cuando Corripio... ¿Sabes que a Corripio lo secuestraron? ¿Qué? Una vez. ¿En qué año? Como en el 73, 73. Pero tú sabes quién. Muchachos conocidos, amigos de uno. Amigos de uno que inventaron. Vamos a secuestrar a Corripio. ¿Cómo fue eso? O fueron y lo secuestraron. ¿Verdad? Por suerte no mataron a ninguno. Sí. Porque el que era jefe del servicio secreto se metió en el baúl cuando entregaron a Corripio y pudo manejar la situación con los atracadores. Oye. Pero... ¿Y qué pedían ellos? O unos cuatro. Creo que cuatrocientos mil pesos. Era un escándalo. ¿Para qué tú ves? Pero seguro. ¿Un escándalo de cuánto? Pero era el hijo... Son cuarenta millones de pesos ahora. Era Julito Sánchez y Baby Sánchez de ahí de la Juan Pablo Pina. Un mecánico famoso de aquí. Gente que todo el mundo... Como ese tipo de ahora. Que todo el mundo... Como el modelo. Como el modelo. Que lo que pasa es que él no pensaba que le iban a matar al hermano. Wow. Entonces ahora no. Este está como el muerto. ¿De dónde están los cuartos? Dice él. Los cuartos. El hermano mío. Es que los... ¿Dónde están? Los del atraco. Eso no es un problema para mí, Anabel. Yo no me meto en esa vaina. Ok. O sea que no hay nada oculto para usted ahí. Es que no me meto en esa vaina. Yo creo que te vuelvo y te digo. Sí, te enseño el muñequito que hice ayer. De cada... Mira lo judicial. Ese asunto de los acuerdos que se están haciendo. Devuélveme los cuartos y te suelto. Ah, sí. Esos cuartos. Ahí te voy a traer a carbones, carbones. Pero es que carbones... Pero él cance... Lo coordinamos para que viniera y después se le complicó y no... No, pero carbones va todo. Y yo me pregunto. ¿Y por qué carbones está suelto? ¿Por qué está suelto? Porque él no tiene... No tuvo enfermedad. Carbone no tiene la mitad más de uno. No cumplió pena. No, tuvo seis años, pero lo condenaron a 20 años. Lo soltaron a los seis. Lo soltaron para que hable. Para que haga todo lo que está allí. Y vaya al mediatur y hable de todas las pendejas que está hablando. Para embarrar gente. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Que alguien de poder le interesa. Que él diga todo lo que le han hecho. Es para usted, carbones, la segunda parte del cast de Quirino. No, no, es que ahí no hay narcotráfico. Cuando Quirino fue... No, 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 no. Yo digo en función de las declaraciones. De que se dice que Quirino lo trajeron para que dijera unas cosas que le hacía daño a una persona. Bueno, en eso sí. En eso sí. Pero mira, carbones tiene que ver con lo que se llama inversión extranjera. Carbones tiene que ver con la forma en que se manda el dinero de afuera aquí. Carbones tiene que ver con una costumbre que hay de traer gente a invertir y después esquilmarlos y meterlo hasta preso. Sí. Y él tiene una serie de componentes que yo no he podido definir realmente. Ayer me dijo en un programa que fue a horas extras que fue que el Tribunal Constitucional anuló la sentencia. Pues yo no conozco la sentencia. Porque él dice vaina que tú no te imaginas. Sí, sí. Primero, cuando él cayó preso no hablaba español. Ajá. Ahora habla español. Y él dice que aprendió en la cárcel. Y es medio abogado. También sabe más vaina que bien. Pero es lo peor de la gente que sabe un chin de una cosa. Bueno, eso es de las cosas que frente al tema del atraco, él te dice yo traje 200 millones y hay 1.500 bancas. Yo te voy a decir, cuando él llevaba 1.000 compradas, un administrador de la lotería dijo para las bancas que yo te voy a otorgar 500. Y se la otorgó. Pero las bancas tienen tres patas y solamente le otorgó la pata de la lotería. No le dio ni hacienda ni impuestos internos. Ay, papito, le faltó ese dato. Doctor, dice Chubasque. Perdón, Jesús Vázquez Martínez. Chubasque. Dice que toda actuación de la policía es por el bien colectivo, incluyendo los intercambios de disparos. ¿Cuál es su parecer? Mira, el intercambio de disparos es una costumbre que nosotros tenemos y que me parece que está un poquito globalizado. Hay algunas cosas y lo vivimos cuando, ay Dios mío, tú lo viviste, Anabel no. Hubo un tipo que fue acusado de matar a un policía en Nueva York y vino para acá. Lo trajeron aquí, Estados Unidos lo pidió en extradición. Y cuando lo iban a trasladar, se tiró en la policía de un tercer piso y se mató. Guau, sí, el tipo que se tiró. Yo ahorita me acuerdo el nombre. Dios mío, sí, sí, sí. Cuando lo atraparon, lo dieron a la entradita y se jodió. Hay cosas que son algunas reglas no escritas. Por ejemplo, el que mata a un policía se jodió. Segundo, en República Dominicana, desde cuando Trujillo, el subalterno que mata a un superior está frito. Por ejemplo, un cabo que mate a un coronel. Señores, el caso del hermano, lamentablemente de mi hermano Toby, todavía está preso. Un lío con un coronel. ¡Tum! Bueno, el tema que nos ocupa es el de... El intercambio de disparos que dice... El intercambio de disparos es... ¿Que lo normalizó? Matar personas que la policía manda a matar. Que no es nuevo. Resuelvan el problema. Por eso es que ningún jefe... El otro día yo vi un jefe de la policía comulgando. Digo, ya hay coño. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Comulgando? Comulgando el jefe de la policía. Se echó el día entero en eso. Yo creo como que hay gente que no son canonizables. Es que mejor... Porque su función es dura, ¿verdad? Profesor, ¿usted sabe, doctor, quién está libre ya? ¿Quién? Me escribió. ¿Quién? ¿Usted recuerda a Enrique Figueroa? Oh, sí. El que amenazó a Luis Abinadel desde Nueva York. Ah, sí. Ya está libre, él me escribió. ¿Qué estás diciendo? Dímelo, Manolo. Ya estamos en la calle. Sí, porque... Parece que Abinadel lo perdonó. Sí, porque yo te lo asusté. Lo perdonaron. Bueno, lo chansearon ya y lo soltaron ya. Pues mira, el asunto de intercambio de disparos es una constante. Cuando la policía tiene un... Mira, ya ese tipo está jodiendo mucho. Se pasó. Resuelvan. Y se inventa. A veces... A veces... Pues yo te voy a decir una cosa. El delincuente es tan guapo como propone... Si me vienen a buscar, no matan. Pero también hay algo. Pero que nunca se van a intercambio de disparos. Nunca se van a un descuello blanco. Pero nosotros... Los ricos nunca reciben con una ametralladora a un policía. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo no sé si a ti te ha pasado. Se mandaba a matar. A mí la última persona que me llamó fue una hermana de la muchacha que mató al chino. Sí. Pidiendo que le entregue. Ajá, ok. ¿Verdad? ¿Y usted qué hizo? Yo no pude intervenir porque ahí ella se quedó y no quiso. Ella estaba aquí todavía antes de irse. ¡Wow! Entonces... Si antes de irse, la familia lo llamó... Una hermana me pidió. Ok. Y yo lo iba a hacer porque ese es un caso que con esa otra historia, los chinos de antes y los chinos de ahora, eso no es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo va a ser? No es lo mismo, no, no es lo mismo, no, no es lo mismo, ¿quién se han ven y mi Ángel Samuel Chan Aquino que los chinos de la Duarte que tú no sabes qué? Entonces, te voy a decir que esos casos de resuelvan no es nadie nuevo. Eso es viejo. Pero usted lo ve bien que se sacralice eso y se normalice de parte del... Ya te puedo hacer cuento. Del ministro de Interior y Policía que diga no, eso es por el bien de la sociedad. Una vez en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Balaguer, había un jefe policial que era civilista y lo acusaban de convivir mucho con la población. Y la policía de aquí no estaba muy de acuerdo con ese coronel que en ese momento se movía entre La Vega y San Francisco de Macorís. Resulta que el jefe del servicio secreto del momento del DNI, no, de la Policía Nacional que tenía un departamento, fue a La Vega y le dijo, ¿y qué le está pasando a usted? Usted se quiere postular aquí con toda esta delincuencia, no, porque yo soy un... Usted lo que está llevándose es de los piropos de la prensa, tráigame a fulano de tal. Y le traen a un sur de esto que la policía y cogió un revólver, pam, pam, pam. Es que usted no sabe matar a una persona. Eso pasó aquí en este país. Ay, Dios mío. En La Vega. Es que usted no sabe matar a una persona. Se pone a hacer demagogia y vaina. Y le mató al delincuente alante de él. ¡Guau! Eso pasó aquí. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor? ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Oye, le pregunto. Aquí hay una justicia. Usted como que le ajudo a la pregunta. O sea, le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con la declaración del ministro de Interior y Policía? De que se normalice como que es una manera de salvar la población. No, hombre, mira. Primero, hay una serie de instituciones que están en manos del subalterno. Por ejemplo, el jefe de la policía es más poder que Interior y Policía. Por ejemplo, el secretario de Interior es el jefe de la policía. Sí, sí. El director de aduanas y el director de impuesto interno son subalternos de hacienda. Pero aquí no. Aquí han revertido eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero eso ocurre y lo peor es que siempre ha ocurrido y que yo no sé cómo... Jesús Vázquez, inclusive en un momento, hasta despachaba con el jefe de la policía toda la mañana. Sí. Y quitaron al jefe de la policía, el primero de Luis. Sí. Y eso es así. Aquí hubo uno que es de Michi, amigo tuyo y mío, que lo hicieron teniente general para que lo repiten. Que nunca se había visto un jefe de la policía teniente general. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que uno tiene que hablarla porque ocurren, pero que uno no le entiende. Porque la condición de tener un microfonito no te da conocimiento de todo. No. Eso es un problema. Doctor. Porque a veces preguntamos cosas que nosotros verdaderamente sabemos, pero hay muchas cosas que uno no las sabe. Cierto. Eso que está preguntando ella de Chu, ella no lo sabe, ni yo tampoco. Ok. Díganos entonces la diferencia de los chinos de antes y los chinos de ahora. ¿Qué es lo que le va a decir? Los chinos venían a Cuba y aquí y hacían dos negocios. Tenían lavandería y tenían restaurante. Sí. Chicharrón de pollo, pa y crema. Arroz con pollo. Sí. Y esas pendejadas, ¿verdad? Eso es lo que los chinos hacían. Sus hijos se mezclaron con dominicanas y dominicanos y nosotros tenemos una relación que no regresó nunca a China. Ahora resulta que China tiene un mecanismo que vuelvo y digo, no lo sé, en que aparece un chino con un furgón. Sí, es verdad. Un furgón lleno de mercancía. Sí, de lámpara. Y coge una casa en la Benito González o en la Isabel Aguiar o en un pueblo o en Italia, en España, que hay problemas. Y una cosa que vale dos mil dólares mensuales, ellos la alquilan en veinte mil. Los mejores alquileres lo pagan ellos. Entonces, cogen y ponen ese negocio. Ponen unas haitianitas a atender el negocio. Sí. Y ellos traen de todo. Sí. Y nosotros no sabemos por qué la aduana le da un tratamiento especial, diferente al resto de los importadores. Y están haciendo oro y todos los días son más grandes. Uno no se explica a los chinos de ahora quién es que le abre las puertas y lo pone. Es un misterio. Sí, sí, verdad. Esa lámpara. Ellos llegan, ahí hay de todo, de todo, de todo. Yo te voy a decir una cosa. Yo compro las luces, yo compro las luces ley, los letreros ahí. Sí, sí. Yo compro un abanico, un abaniquito ahí que tú lo pones al lado ahí. Pero te venden de todo, lo que tú quieras. La cargable. Tú te quieras. La abaniquita. Mira, yo tengo, a veces tú quieres proteger un sillón de que no se ensucien. Y venden unas cosas que yo no sé de dónde las hacen, que tú se las pones a los muebles arriba. Una baratísima. Sí. ¿Verdad? Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo voy y le digo, consígueme una docena de esos bombillos. Y me dice la hitanita. Y no me va a dar algo. Digo, tú me estás pidiendo propina. Dice, no, solamente yo a la cajera le hago algo. Pero la cajera es china. Dice, sí, pero ella es empleada. Ay, Dios. Pero ve y míralo. Eso no es. Yo he ido. No me creas. No me creas. Coge una tarde. Y vete para la Duarte. Vete para la Duarte y entra a esos sitios para que tú, para que tú te divienes. Y te venden huevo de comedor. Por ejemplo, topo de comedor de cristal. Pegado. Cuando se despegan, ni el diablo lo pega. Y después te voy a hacer otra cosa. Había una señora, el guachimán, ¿sabes quién era? Un dos perros que tenía abajo de la caja. Dos perros. Y lo de ellos, efectivo o transferencia. Y no, oye, ni, ni, y otra cosa. Benito González. ¿Qué es el chino que usted deba? Y otra cosa. Efectivo o transferencia. A ver, Benito Conduarte. Hay un sitio que te venden medicamentos en chino. Tú no sabes qué son. No tienen etiqueta. Y sirven para todo. Para todo. Y entran, salud pública la deja entrar. Y aquí no hay problema. Yo no sé qué protección. Me dice alguien, porque yo lo he denunciado, que es que la aduana le cobra un millón de pesos por furgón. Y no importa lo que haya ahí adentro. Como una paca. ¿Cómo se forma una paca? No, yo no sé si es paca, porque ahí no hay la paca. No, no, no. Como el concepto paca. Ah, de todo. La paca por paquete. Bueno, lo que. Trae lo que tú traes. ¿Cómo hace? Doctor. Como dice Manolo, hágase un hombre. Ay, ay, ay. Hágase un hombre, doctor. Está hablando otro hombre ahí. ¿A quién debe cambiar el presidente Luis Abinadera ahora? Yo tengo aquí, aquí, aquí yo tengo la foto. Yo le voy a decir los nombres que pusieron aquí. ¿Qué tal nominado? Dígalo usted, lo que usted considera. Yo tengo un concurso. ¿Cuál? Todo lo que están haciendo esas pendejadas. Yo lo estoy guardando. Para ver, el que más acierta le va a dar un premio. Doctor, aquí está la lista que pone. Pero deja que él diga que sea un hombre. Diga. Ah, ok. A ver si la pega. No, yo no voy a pegar nada. Te voy a decir una cosa. Ahí hay personas del partido. Ahí hay personas de los aliados. Y ahí hay personas del presidente. Y tú me has tratado un tema que yo no te voy a contestar. Que si se va Paliza, que si se va el canciller. Esos son pendejas. Lo que te voy a decir es una cosa. Yo te voy a asegurar que el presidente no va a apoyar a David Collado porque David Collado tan pronto lo apoya y gane a quien va a obedecer es a Vicini. No va a apoyar a Carolina porque Carolina obedece a Hipólito. Él tiene su gente que son de él. No te extrañes tú. ¿Cómo que se llama el ministro de Hacienda? Yo el santo del otro. Se llama Hoche. ¿Y el del banco de reserva? Samuel. Samuel, sí. Apunte esos dos. Pero ellos son presidenciables. ¿Cómo es? Son presidenciables. O por presidenciables cualquiera. Yo mañana digo, Anabel, presidenta. Y tú, presidenta. Si él dice. Porque es que ahora no hay liderato. No existe. Fabrican las personas. ¿Quién debe ser el nuevo ministro de Interior? ¿El nuevo ministro de Interior y Policía? ¿Quién debería ser? Tú lo tienes ahí a Guido. Y tú tienes a Ramón Albuquerque en Merenergía y Mina. Ahora, yo quiero que me digan a mí. Farid de Raful. Guido Gómez. Y Ramón Albuquerque. ¿Qué patillita fue que le dio Luis? Que ellos se neutralizaron. Eso es lo que me interesa. Fue una secretaría. Lo enamoró. Entonces ya. A base de muela. No, no, no. Lo que no se sabe cómo fue, pero lo conquistó. Nominados. Usted dice sí o no. Lo nominado a ser cambiado. Según la sociedad civil. Dice aquí. Miyagi, el ministro de Educación. ¡Fuera! Ese se va. Se va. Estoy de acuerdo. No, no. Ese debe de irse. Debe de irse. Ministro de Agricultura. Nominado. Ahí dice. Limber Cruz. Posiblemente Limber fue nombrado por cuatro años con ese compromiso. El mismo Limber se va. Bien. El canciller. Se debe ir, pero no se va. Ay. Ok. Se debe ir, pero no se va. Pro Consumidor. Alcántara. ¿Quién es ese? Oh. Eddie Alcántara. Está nominado aquí. A lo que tú quieras. Sigue. Bien. Milton Morrison. Es de Sur. Está nominado. Ahí dice. Ese Vichini. ¿Se queda? Ese Vichini. No, yo no sé. Depende de lo que... Ese va a pasar lo mismo a David Collado. Yo no sé qué le va a pasar a los dos. Bien. El de Medio Ambiente. Ese lo van a quitar de ahí, pero ese demasiado de Luis lo pueden poner en otro sitio. Sí. Energía y mina. Está nominado. Toñito, es posible que vaya a otro cargo. Y Ramón ocupe el lugar de él. Yo no sé si es Ramón. Yo no sé, pero Ramón. Pregunto yo. Si lo ponen ahí, mira, va a tener problemas Luis. Yo creo que Ramón no pregunta, hace lo que él quiera. Sí. Oh, oh. Guido, ¿para dónde suena que va? Guido Gómez. Ah, porque la gente suena. Pues usted lo sabe, doctor Lodio. ¿No se sabe? Canciller. Canciller, Guido. Pero usted dijo que no se va a llevar al canciller. A Roberto Álvarez. Que no debe ir, que debe irse. Pues que debe irse, pero que no se lo van a llevar. Si no se lo llevan, ¿para dónde iría Guido? Guido. Guido está para Interior y Policía. Interior y Policía Guido. Sí. Pero él no se va a meter en eso. Porque él es candidato y no es popularse a Interior y Policía. Por la Curaduría General de la República. Jenny Berenice. Yo la apoyo, estoy con ella, voto por Jenny. No, yo no apoyo nada. Yo lo que sé es que ella conoce los casos. Yo soy la apoyo, yo estoy con él. Presidente, es con Jenny que nos vamos. Es que no lo merece Jenny. Se lo ha ganado. No, es que ella es la que conoce los casos. El otro ahí que no le veo la cara. Mira, ve a los otros, si tú le sabes el nombre o la institución. Oh, el de Medio Ambiente está ahí. No, ya lo dije, ya. Dale, otro ahí, de lo que tú veas ahí, la cara. Yo no sé quién es ese. Eh, dime tú. Y ese no es el que estaba aquí ahorita. Eh, no, 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 ese no. Ahí vi cómo, mi amor, esa diferencia es muy grande. ¿El de Aduanas se va o se queda? Eh, debe quedarse. Ah, la ministra de la mujer. ¿El de Cuarto Interno se va o se queda? No he oído. Yo creo que se queda. La tres mujeres, juventud, vaina de la mujer y esa cosa. ¿La de la mujer se va? ¿Quién? La de la mujer, la ministra de la mujer está aquí. ¿Y la de la juventud? No, no está aquí. No, no ha sonado. Eh, el de migración. Lo han cambiado tres veces. Pero lo toca ahí, sí ya. No, pero se acaban de ponerlo esta semana. ¿Cómo que esta semana? El de migración. ¿Al nuevo? ¿De migración? Sí, han puesto tres directores de migración en este gobierno. El último no va a tener. A ver, tú no me habías dicho que habían puesto uno nuevo. ¿De migración? ¿Cuál es? Ah, carajo. Yo no había oído uno nuevo. Señores, en migración ha habido tres directores de migración. Por lo que hay, pero que el nuevo de esta semana, nuevecito, ¿no? Bueno. Bueno. Ya. ¿Esos son? Ahora, yo le quiero decir una cosa. Adelante. Ya lo mismo. Porque el jefe es el presidente. Al que le dan recursos. El de salud no lo pueden cambiar porque es el médico del presidente y lo pusieron hace poco. Doctor, usted le crea al presidente, que yo le creo. ¿A quién? Al presidente Luis. Que él no va. Que él va a respetar el que ya a él después de nunca jamás. Mira, la experiencia que tenemos es que todos han dicho eso. Con Luis ha pasado algo que él ha sido más reiterativo que todos los otros. No voy, no voy, no voy. Yo creo que no es él, son el entorno. Que dice, y nos vamos en el 28 y entonces eso puede, eso fue un error de él. Él no podía decir yo no, porque ahora va a haber un grupete que van a empezar a robar. Porque él no va. Y hasta ahora era porque nos quedamos. Y le van adentro del gobierno. Tuve era problema. O sea, ahora se va a robar porque se entiende que ellos se van al 28. Algunos van a robar. Algunos van a robar. Sí. Que se aguantaron un poquito. Del PRD, el PRD sabe robar. El PRD es lo que chiripea. No, no, el PRD chiripea. Sí, es verdad, porque los PRD fue el que se dio gusto. Sí, ese sí, roban. ¿Cuándo? ¿Cuándo te crees que el PRD volvería al gobierno? Más nunca. Ah, pues entonces en el 28 vuelve Leonel. Depende de lo que haga Luis. Leonel no, Leonel lo que está haciendo es haciéndole de acá. Porque él cree en la monarquía. Sí, ok. A Omar. La esposa no se le dio, pero se le va del hijo. Ojalá que... ¿Usted le cree a Danilo? No, ya Danilo está. A Danilo puede hacer algún tipo de maniobra. Pero él lo dijo. El que quede en tercero desaparece. Y él fue que quedó en tercero. Y él sabía que quedó en tercero. Aquí hay gente que nosotros tenemos que hacer un listado. Miguel Vargas. Danilo Medina. Sí. Hipólito Mejía. Leónel Fernández. Fíjate que Leónel dijo, yo puedo ir en el 28. Porque él necesita a los empresarios para que ayude a la fundación. Tiene que mantener eso. Tiene que mantener. Pero esas son las gente que yo no sé si ellos deberían. Dice Felipe González que aquí no se retira a nadie. No. Pero Danilo, Leónel, Hipólito y Miguel Vargas. Creo, creo que deberían. Pero yo me pongo a ver. Y si se van, ¿quiénes se quedan? Queda todo en manos de Luis. Reforma fiscal. ¿Estás de acuerdo? Tú estás loco. ¿Por qué no? Porque no han explicado. Aquí reforma constitucional y reforma fiscal. Yo creo que esos son los temas que están hechos. Eso está hecho. Lo que pasa es que están dándole cancha para que abren. Eso está elaborado enterito. A los que se van a agravar, a los que no se van a agravar. Sí, el libro ahora es que el consenso es difícil. Porque ellos lo tienen todos. ¿Qué consenso ni consenso? No hay consenso. Ellos lo tienen todos. Se agrave. Se tiró. ¿Cómo lo prestan? Lo tiramos y lo aprobamos. Eso es complicado. Y un presidente dice, yo no voy. El diablo lleva al demón. Yo tengo mayoría y hago lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Pero también hay otro problema. ¿Cuál? Ya se han hecho experimentos en esa dirección. Hay que tener cuidado. Porque cuando el impuesto lo ponen y comienza a tener efecto, no protestan cuando lo aprueban. Protestan cuando comienza a tener efecto. Tienen un caramelito que están dando, que es ponerle un chin a cada cosa para que no duela. Me recuerda cuando Anabel va donde el médico y aparece el médico con una jeringuilla grande. Y dice, no te apures que no te va a doler. Sí. Todos los pinchazos duelen. Ciertamente. Bueno. Pero como quiera que sea, tenemos una cosa buena. ¿Cuál? Material para hablar pendejada. Tenemos cuatro años. Cuatro años. Todo día. Pero doctor, usted no se pregunta lo que yo me pregunto. Qué bueno que usted se lo va a preguntar. ¿Por qué hay tantos presidenciables del PRM? Si no, sin embargo, no se escuchan presidenciables del PLD. Porque el PLD sabe bien que ponerse de ridículo a lanzarse, van a quedar sin apoyo. Porque ahí comienza por el partido. Ellos necesitan un mesías. Ellos necesitan un mesías ahora. El hijo de Felucho se habló. Sí, se habló. En un momento desapareció Juan Ariel. Y a él, óyeme, el PLD no puede hablar ahora mismo nada. Tiene que haber un fenómeno rarísimo. La única cosa que podría producir un efecto diferente es que ese partido vuelva a reunirse. Después todo lo otro que se diga pendeja. A unirse usted dice con la fuerza del pueblo. Sí, lo de Lionel y la de Nilo. Lionel quiere que se asuman. Bueno. A él. Que se asuman. Pero a lo mejor. ¿Qué? ¿El qué? Ya él no, espérase. Él dice no. Y es fácil. Después dice este Kyoko aquí y lo llevé al supermercado. Hoy lo voy a llevar a tapas llevarlo otra vez a Kyoko. Igual que te voy a decir una cosa. La gente vota por el que le conviene. Y aquí no hay problema de liderato. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué fue que te vota? Espero que te mejores de tu garganta. No te voy a mortificar más. Sí. Happy New Year. Merry Christmas. Y Manolo. Mira. Doctor, escúcheme. ¿Por qué? La próxima vez ustedes luzcan las chacabanas de Juan de Dios. En mano de él está. De él, ¿verdad? Cuyaba las propuestas. Ahí se hacen unas chacabanas. Quiero defender un poco a Juan de Dios. Resulta lo siguiente. Todo el mundo dice que cuando van, la chacabana es más cara, muy cara. Y pasa lo siguiente. Me dice, pero los chinos hacen chacabana dos mil pesos. Lo que pasa es que la diferencia es la tela. Sí, esa es. ¿Está bien? La tela. Sí, es verdad. Esta no está china. Gracias, doctor. Hasta aquí, Politiqueando RD. Qué buen talento de promoción. Gracias. Gracias.